Damas y caballeros, arranca el fútbol en el estadio Iván Elías Moreno. En Vía y El Salvador juegan Deportivo Municipal y en el Sporting Cristal. Y una más en lo que le han dicho también a Grioni, que por favor morijeres lo que dice y también que calme sus gestos. Porque la próxima... ...por la señal de Movistar TV. Abrón. Fue victoria de la San Martín, uno por suelo, sobre la del Deportivo Municipal con el Tenchi. Recién lo ven a Yair Céspedes, tres cuartos de terreno. Va Céspedes, busca qué pasar. Céspedes, le espera Salazar. Céspedes, el giro de Céspedes. Va Yair, mete la mague. Lo queda mirando Salazar. El Tenchi, a ver si le mete velocidad. El Tenchi, la vuelta con el de Céspedes. El Tenchi, que lucha falta el Tenchi. Y dos de tiro libre y al final... ...está rescatando tres puntos importantes de visita. Terra, la va a jugar por izquierda. La baja Yair Céspedes. En el centro, globo arriba. Cuidado, venía un hombre. Las pilas y Cristal comienza a manejar la pelota. Ahí va Céspedes. Después... ...lo está haciendo ahora, ¿y en qué forma? Cuidado, García. Le pega García. ¡García! Decía Alfajé, mira García. Le pegó, señores. Será. Tiro de esquina. Oportuno lo de Céspedes, ¿no? Mira, ¿de dónde va a llegar Céspedes? Primero hay un primer rebote. García. Y es Céspedes. Deportivo Municipal. Ya está Céspedes. ¡García! 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 ¡García!